Maitreya es el nieto de Amogaciti. Se los digo de otra manera. El Cristo interno de Maitreya es Vishwapani y su presencia yo soy es Amogaciti. Amogaciti es su papá, es el papá de Vishwapani y Maitreya es el hijo de Vishwapani. Así que Maitreya es el nietecito de Amogaciti. Es el Buda encarnado de Amogaciti, ¿sí? Foto. Maitreya, Manushibuda de Amogaciti Buda Foto. Entonces usted puede decir Amogaciti Buda es el yo soy de Maitreya Foto. Amogaciti, yo soy de Maitreya. Vishwapani es el Cristo de Maitreya Foto. Y la palabra Maitreya quiere decir Amogaciti. Él es el Amogaciti Buda Foto. Bien. Pero además de trabajar para el Amogaciti también trabaja para el Rayo Dorado de la Iluminación porque él es un Buda Foto. Y también para la Rosa, el color rosa del Amor Divino Foto. A él lo llaman el Rey de Corazones. Y por eso les puse aquí la carta del Rey de Corazones. Bien. Él estudió, su facilitador fue Dipanka. Hace millones de millones de millones de años, ni siquiera en este universo, sino en un universo anterior. Su facilitador era Dipankara Buda, Foto. Bien. Y su hermano espiritual con el cual él estudió, el señor Kautama. Hermanitos inseparables, Foto. Bien. Y ambos trabajan actualmente en Shambhala. El señor Kautama como señor del mundo y Maitreya como el Buda de la Tierra, Foto. Entonces el señor Kautama es la máxima autoridad de Shambhala. El señor Maitreya es el Buda de la Tierra. Y por debajo de ellos dos están el Manu, Balbashwara, el Cristo de la Tierra, el señor Kutjumi, y el Mahachohan, que es Paolo, Verones, Foto. Bien. Ellos dos hicieron los votos del Bodhisattva ante Dipankara. Ustedes hoy en día lo hacen, cada vez en el tratamiento y hacen el servicio, pero no sé si lo harán de corazón. Eso es importantísimo.